Mayor conciencia de los turistas sobre el cuido de las playas, el trabajo de las alcaldías municipales y organizaciones independientes, permitió que este año reciclen ICA durante el Plan Verano Verde Playa Limpia, ejecutado en cinco centros turísticos del país durante la Semana Santa, recolectara 56 kilos de desechos no reciclables y 82 kilos de latas, botellas plásticas y vidrio, siendo menor en 50% respecto al año pasado, cuando fueron 210 kilos de material no reciclable, mientras que los desechos reciclables fueron 130 kilos. Podemos decir que un 90% de estos centros se mantuvieron limpios, el 10% fueron de desechos que encontramos porque siempre hay ciertas o algunas personas que dejaban tiradas sus desechos, pero ahí andaba, podemos reconocer el trabajo que andaba el personal de la alcaldía, andábamos nosotros como reciclanica, encontramos a otras instituciones y yo creo que esto fue el éxito de que también las charlas de educación ambiental que nosotros impartíamos, ayudó bastante a que la población, tanto los turistas nacionales y extranjeros, buscaran cómo guardar su basura. Marín reitera el llamado a la población de mantener siempre las playas limpias, ya que los desechos dañan los hábitats físicos, transportan contaminantes químicos y amenazan la vida acuática de los océanos. Porque a la hora que la botella o la bolsa plástica llega a ellos, en el océano se hacen en micropartículas y ellos lo confunden como alimento. Entonces, al ingerir esto, ellos se mueren y por eso se están ya extinguiendo muchas especies marinas en la cual nosotros tenemos que ser responsables del desecho de que dejemos tirada en las costas. Todos somos responsables del destino final. Es usted el que tiene la botella en sus manos que decide si la deja tirada o la recicla. Reciclanica puso a disposición a 20 voluntarios durante este plan realizado en las playas de Pochomil, Mazachapa, La Boquita, Poneloya y Jiluá. En paralelo, esta organización brindó 5.000 bolsos ecológicos para que la población almacenara los desechos. Andurinha Ortiz, Voz TV.